Las manos, pues bien, lo que no desaparece de ninguna de las maneras es nuestras ganas, sobre todo ahora con el buen tiempo, de tomar el aperitivo. Y cada uno tenemos nuestro favorito, Marina Sala también. Es tener este solecito y que llegue el mediodía que... ¡Camarero! ¡Un aperitivo! Y aquí los primeros que veo haciendo este pica-pica que se dice aquí, ¿por qué os gusta este momento del vermouth? Momento break, encontrarse con un amigo por aquí a mediodía y a seguir. Entre semana y todo, ¿eh? Creo yo que os lo montáis muy bien. Lo mejor que se puede. Os descubrimos el complemento ideal para los piscolabis, una salsa. Atención, porque aquí tenemos uno de los grandes sueños de mi vida. ¡Mucha salsa espinaler junta! Porque, Miquel, aquí la hacéis. Aquí la elaboramos con vinagre, pimienta roja, pimienta negra y algunas especies. Que no me acuerdo ahora mismo. Ah, ¿será eso? ¿Y esto por qué? ¿Cómo empezó? Mis padres en el 50 la elaboraban en la taberna. Yo la empecé a comercializar en el 70. Porque la gente quería tener esto también en sus casas. Alíña olivas, berberechos, boquerones, ostras y patatas. Que nos las prepara artesanalmente Carlas. Y para unas buenas chips traigo las patatas del campo, Carlas. Pues mira, las ponemos directamente a la freidora. Esas ya están peladas. ¿Y aquí cómo se hacen? Bueno, esto a 120 grados, 3-4 minutitos, a fuego lento, que es como nos gusta. Y Carlas, ¿le puedo poner yo el toque de sal? Que soy Marina. Sal A. Como quieras. Lo de envasar se lo dejamos a él. Todas tuyas. Muchas gracias. Y a Pepi, saciar nuestra sed con un vermut. Pepi, y ahora vamos a hacer el vermut. Un buen vermut, me parece a mí, que de entrada estamos ya aquí en el campo. Sí, sí, sí. Un vermut lo que se hace es macerar vino con hierbas y con especies vegetales. Y vosotros cogéis las que tenéis aquí en vuestra finca, ¿no? Eso mismo, intentamos esto. Por lo tanto, buscaríamos más. Yo creo que aquí habría otra. Eso mismo, aquí tenemos romero, que también nos iría muy bien. Aunque en realidad usan más de 40 hierbas, que maceran con vino durante 8 meses. Pues Dios te que me llevo. ¡Ale, Pepi! Así que ahora, sí que sí, tendríamos el aperitivo perfecto. Yo me he tomado uno ya, ¿eh?